¡Hey! ¿Qué onda gente? ¿Qué ondas? Mi gente ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? ¿Qué ondas? Eh, chicos, eh, bueno la verdad ¿Qué les cuento? ¿Qué les cuento? ¿Cómo han estado? Eh, bueno yo he estado bastante bien, créanme que sí, eh, siempre he estado con el estudio y todo eso Pero bueno, eh, ya de hoy les hago un video que bueno lo intenté hacer, eh, hace unos minutos, hace como una hora Estaba intentando hacer un video, pero en verdad es que me ha salido mal con el grabador de pantalla En sí el teléfono que tengo no tiene un grabador de pantalla de por sí, eh, entonces tienes que dejarle un grabador de pantalla en Google Play y toda la cosa Y poderte grabar, pues así como este que tengo aquí en pantalla, ¿no? Entonces he estado grabando así y he estado grabando lo que es el desafío de dirección de la bruja, ¿no? Que el premio, que lo que te ganas es la reacción, ¿no? El emoji, como quieras decirlo Pero bueno, eh, lo bueno es que me han quedado dos partidas aún y se me, o sea la grabación se me ha borrado, ¿cómo le puedo decir? En medio de la partida se me ha cortado la grabación, espero que con este no pase así O si no, pues es que en verdad yo, yo, yo me voy, eh, yo me voy, la verdad Pero bueno, vamos a darle chicos, vamos a, a, a ver, a ver si podemos conseguir lo que es este, este mote, eh A ver, vamos a darle Y como es de elección, pues vamos, a mí me gusta porque es bastante parejo, ¿no? Ahí se ve, eh, aquí lógicamente vamos a dar a este guarro Vamos a, vamos a hacer, vamos a hacer, vamos a hacer, vamos a hacer, vamos a agarrar el cañón, va Lo podemos hacer bastante bien con, con la bruja Pero no, ya vamos a, ya vamos a esto, ya vamos a esto, ¿qué? Ya vamos a esto y vamos los duendes con lanza, ¿qué? Están tranquilos, gente Eh, ¿cómo han estado, gente? Eh, la verdad es que ni yo me esperaba tener ganas de, de hacer, eh, un video, eh Porque, no sé si ustedes recuerdan el video anterior que hicimos La verdad es que, eh, me he quedado como con pocas ganas de hacer, eh Porque, si ustedes se fijaron por el teléfono que trabaja mucho y, y cuesta, eh Pero, me puse a pensar y dije yo Chicos, ¿cuántas veces no me ha pasado esto a mí? ¿Cuántas? Si ustedes vieran los primeros videos que yo subí a YouTube Que no es en este canal Eh, si ustedes quieren ver los primeros, los primeros videos que, que, que yo subí a esta plataforma Pues, eh, no sé, va a ser en un tiempo, eh O déjate un like y, pues, eh, vamos a reaccionar, eh, algún día con, con esto, eh Vamos a reaccionar a primeros videos, pero bueno, eh Pues sí, chicos, ¿cómo les contaba? Eh, pues, tenés deteccionado y estaba pensando y dije yo Ah, chinga ¿Cuántas veces no me ha pasado esto a mí? ¿Cuántas? ¿Cuántas veces no me ha pasado? Entonces, me puse a pensar y dije Nah, Roberto, dale, vamos Vamos a darle Vamos a grabar y, y, y a echarle todas las, las ganas del mundo, eh Porque, eh, si no le echan las ganas a, en esta vida, pues No vas a, no vas a lograr nada, pues entonces Tienes que hacerlo con todo, 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 todo Eh, con lo que tengas, no te, no te preocupes Entonces Eh, vamos a darle, gente Entonces, vamos, vamos a, a ver qué onda De paja en paja estamos haciendo daño, eh Estamos hablando aquí paja, pero estamos Estamos, estamos jugando, estamos jugando bien Ok, vamos a jugar con Con minero Hacemos bien, chicos, a ver qué onda A ver qué, qué, qué onda, a ver qué saca Ok, no he sacado todavía el gigante Ok, 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 ok Es lo que estaba hablando ahorita yo Vale Vamos a realizar esto Vamos a realizar esto, bien Y, pues, quizá no se va al daño que pensó que iba a hacer, eh Pero, pero me gusta Me gusta porque va por otro lado Bien Ok Llamamos aquí Bruja Ok Ok, 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 ok Me gusta porque Podemos controlar bastante bien Con la Bruja al Príncipe Entonces vamos a aventar aquí esto Vamos a comenzar con un guarrillo Aventamos aquí Chicos, a ver que onda Y ahora pues Dice, que onda, con que ataco Y pues solamente toca Sacrificar al Al ariete Pero bueno Solo toca eso, no Te has quedado sin nada Y pues así, no, pero bueno A ver, a ver, a ver Chicos, a ver A ver, me gusta, me gusta que hagan eso Me gusta porque Distrae al gigante Distrae al gigante Y pues es bueno Bien Que se distrae, se distrae, se distrae Bien chicos Bien, 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 bien La hemos hecho Bien chicos Bien, le ponemos bien jugado A este crack Y pues Que pro, eh Que pro Vamos a A seguir gente Vamos a seguir Ok Solamente estamos a uno, eh chicos Solamente a uno Y esta partida Solamente la he estado haciendo En video Pero soy tan salado Que hace como una hora Estoy intentando O no, quizás más Hace como una hora y algo Estoy intentando que Que quede bien En video Y no me sale, eh No me sale gente O sea, que tengo No sé Pero bueno Vamos a darle, ¿no? Ok chicos Vamos a intentar hacer Dos partidas Ganadas Dos de dos Vamos a intentar Vamos a intentar Aunque ustedes saben Yo soy, pues Un poco Un poco salado, ¿no? Para esto Ok Ok, 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 ok ¿Qué agarramos? ¿Qué agarramos? ¿No puedo vender esto? ¿No puedo vender esto? No Vamos a darle La La carnera No No ¿Cómo se llama? No Nunca Nunca falla Nunca falla La carnera Nunca Nunca, nunca Pero bueno Vamos a empezar Con un cañón De atrás Tengo rayo Bien No sé Él tiene bola de fuego Lo mejor Él tiene bola de fuego Lo mejor No sé Ok, ok, ok Ok Con eso es suficiente Con dos veces Que le peguen El verdú Pues están ya La calle Los Los manejeros Pero bueno Espero chicos Que se me entienda Porque He estado viendo Videos De los míos Del pasado Y Y la verdad es que Dije yo Joder Necesito ponerle Traductor Porque Porque la verdad Es que no se entiende Nada Pero bueno La verdad chicos Ok Vamos a intentar Vamos a intentar Esto chicos Vamos a intentar esto No voy a intentar No voy a intentar Espirito Porque no sé Si tiene tronco Ostras Ostras Esto si 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 me ocupa La verdad A mi Esta Una de las cartas Que más No me gustan Es estas Los guardias No sé si a ustedes Les gusta Pero a mi La verdad es que Que bastante poco Ocuparlos tampoco Chicos Es buena la carta Pero Pero como que A mi no se me da bien Con las cartas Que yo ocupo Pero bueno Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Tengo Ostras Que raro el mazo Que tengo Tengo un sabueso Del lado Tengo verdugo Tengo un cañón What Chicos What Chicos Pero bueno A ver Puede ser que tenga Gol de fuego No Esta bien Me voy a sacrificar A la bruja Pero bueno Me ha hecho más daño De lo que De lo que Hemos hecho nosotros Sorprendente Pero cierto Vamos a hacer esto acá Y nos quitamos Esto de encima ¿Vale? Vale 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 Chicos Hacemos bastante daño Estamos haciendo bastante daño Bastante Bastante El rayo creo que nos ayudó bastante 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 Nos ayudó rayo La verdad Pero bueno A ver A ver A ver A ver A ver A mover la colita Dijeron Por allá A ver Chicos A ver A ver A ver No Creo que Ya esta sacada La torre Esta sacada Ya Si Si Ok Vamos a Vamos a dedicar A defender Chicos Si Chicos Si Chicos GG Chicos GG Que pro Chicos Lo hemos hecho Lo hemos hecho Bien Hemos Nos hemos llevado El emote Nos hemos llevado El emote Lo más Lo más salarial posible O sea Como es Lo más pronto posible Perdón Y Y en video Y en video Que creo que Es el primer El Primer recompensa Que lo llevamos así Como tipo de emote Pues es gratis Lógicamente Pero poco a poco Vamos a ir trayendo Mejor Chicos Un día Eso Quiero Quiero Intentarlo Es un desafío Clásico A ver Si Si lo puedo Ganar He intentado Bastantes Pero La verdad Es que Siempre me quedo En 7 8 Victorias Y pues Hasta ahí No Pero bueno Chicos A ver Bueno Chicos Hemos Hemos ganado Eso Espero Que Que Les haya gustado El video Espero Que Todos Estén Bien 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 Echenle muchas ganas A la vida Y pues Nos vemos Hasta el próximo video Dejen a mi un bel like Porque Porque cuesta bastante Cuesta bastante Hacer video Lo saben ustedes Y entonces chicos Nos vemos Y pues Hay que echarle muchas ganas A la vida Y nos vemos Hasta la próxima Chau chau chicos Chau 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 you Gracias.